El tour para conocer la laguna de Jokulsarlon lo contratamos con la agencia Reykjavik Excursions. Revisa su página oficial para consultar los tours y precios vigentes. Si viajas a Islandia en invierno, te recomendamos comprar los tours durante el Black Friday. Ya que obtendrás tarifas muy buenas. Toma en cuenta que este tour solamente opera los lunes, miércoles y sábados. Con un monto adicional podrás incluir el traslado desde tu hotel en Reykjavik. Pasarán por ti a la parada de autobuses que elijas media hora antes del inicio del tour para llevarte a la central de autobuses. Que es realmente donde inician los tours. La primera escala técnica es el Lava Center, donde tendrás solamente 25 minutos para ir al baño y comprar algo. La siguiente escala será de 20 minutos para conocer la Cascada Escógafos, con una caída de agua de 62 metros de altura. Esta es la impresionante Cascada Escógafos. Ella me iba a dar en mi... Está muy complicado caminar, está todo con hielo, pero está impresionante. Para comerse hace una escala de 40 minutos. Como es la hora en la que hay mucha gente porque otros tours hacen la misma escala, te recomendarán que pidas comida ya preparada para no perder tanto tiempo. Sin embargo, si eres vegetariano como nosotros, la única opción es pedir una hamburguesa de vegetales, que está muy rica. Sin embargo, cuando te la entregan ya solo te quedan 10 minutos para devorarla antes de regresar al autobús. Continuarás entonces con el recorrido hacia uno de los paisajes más espectaculares que te encontrarás en Islandia. La hermosa laguna de Jokulsarlon. Tendrás una hora para disfrutar de esta maravilla de la naturaleza antes de partir. Las impresionantes tonalidades de los bloques de hielo de todo tipo de tamaños que adornan esta bella laguna junto con la arena negra, forman uno de los paisajes más espectaculares que disfrutarás no solo en Islandia, sino en todo el mundo. Esta es la laguna más hermosa de Islandia. Es posible tomar algún crucero y navegar dentro de estas bellas aguas, pero por cuestiones de seguridad esta actividad no se encuentra disponible durante el invierno. La siguiente escala es la playa de Diamantes, lugar donde son arrastrados por el río glaciar los bloques de hielo de la laguna, formando un verdadero espectáculo visual que junto con la visita a la laguna habrán válido cada peso que hayas pagado por este increíble recorrido. En esta playa estarás solamente media hora. Este lugar es conocido como playa de los diamantes por las formas caprichosas de los pedazos de hielo. Vean. Vean la arena negra, es espectacular. Muy bonita. Lo malo del tour es que nos traen corre y corre todo el tiempo. Ya de regreso a Reykjavik se hace una parada en el pueblo de Vick, donde tendrás una hora para conseguir algo de cenar en el supermercado. Por la mañana ya habíamos hecho una escala en este mismo lugar, solamente 10 minutos para ir al baño. La última parada es para admirar la cascada Celia Landsfoss. En este lugar permanecerás 20 minutos antes de regresar a Reykjavik. Llegarás a tu hotel aproximadamente 10 y media de la noche. Date la oportunidad de conocer Islandia. Islandia. Atención. Dilegarás a tu hotel. Atención. 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 Gracias.